Y Patricio N., el joven que golpeó al Guardia de Seguridad del fraccionamiento Lomas de Angelópolis, será juzgado con base en la justicia para adolescentes en el estado de Puebla y no pisará la cárcel. La Fiscalía del Estado señaló que el caso es atendido ante el Poder Judicial y el presunto infractor no está detenido. Jonathan, el guardia de seguridad de 19 años, continúa recuperándose. Que se trata solamente como contexto de una persona menor de edad y se aplicarán las reglas que corresponden al sistema de justicia penal para adolescentes. Cámaras de vigilancia de la caseta del fraccionamiento de Angelópolis en Puebla muestran todos los ángulos y cómo sucedió esta golpiza al guardia de seguridad. Minutos después de las 6 de la tarde del lunes se puede observar al agresor dentro de una camioneta negra. Se le ve discutir a lo lejos con el guardia debido a que la pluma de acceso no se levanta. Mientras siguen los reclamos, otros residentes ingresan sin problema. Al parecer, una falla en la aplicación impidió el paso. Finalmente, esta se alza y el agresor avanza. Sin embargo, más adelante se estaciona, baja de su vehículo y entra a la caseta, donde golpea al vigilante. Aunque la víctima trató de ponerse a salvo, los gritos y reclamos continuaron. Algunos residentes y hasta un repartidor de comida tuvieron que intervenir para calmar la situación.